En este canal tenemos ya más de 30 builds de Baldur's Gate 3 enfocadas en ser lo más óptimas posibles. En serio, hay de todo, tienes builds que diría incluso que pueden reventarse el modo honor ellas solas. Para ello solemos utilizar los mejores objetos como el casco de Balduran o el amuleto de Madre de la Camada, que sé que ya estáis hasta los huevos de él. El caso es que muchas veces me recomendáis que utilice o muestre objetos que no conocéis, así que por esta razón hoy os traigo 10 objetos nuevos que nunca o casi nunca han aparecido antes en mis vídeos. Vamos allá con estos 10 objetos brutales para Baldur's Gate 3. Empezamos el vídeo con un objeto que muchos ignoramos en el acto 1, pero que sin embargo no deberíamos porque no es nada malo. Se trata de la lanza llamada Visión de la Deidad Absoluta, una arma capaz de infligir ceguera a los enemigos y que además les mete hasta 12 puntos de daño extra en caso de tratarse de enemigos con múltiples ojos, como por ejemplo las arañas gigantes. Para conseguir esta arma tendremos que combinar dos objetos que podemos conseguir nada más empezar en el acto 1. El primero lo tiene el cadáver de este enano, el cual encontraremos justo antes de que palme, ya que hace poco se ha peleado contra un oso lechuza en una cueva cercana. Este tiene en su poder la asta de una lanza rota, el primer objeto que necesitaremos. El segundo la tiene el oso lechuza contra el que se han peleado en una cueva muy cercana y tendremos que matarlo para dropearlo de su cadáver. Se trata de la punta de lanza rota. Si combinamos las dos partes conseguiremos esta poderosa lanza que seguro que muchos no conocíais. Venga, vamos con el siguiente objeto, otro que requiere una combinación. Se trata de un poderoso bastón llamado Escarcha Enlutada, el mejor bastón posible para un hechicero enfocado a los poderes de hielo. Este viene con un dado de 4 de hielo, además de sumar un punto de daño a cualquier daño que hagamos con hielo. Vamos, que este bastón está pidiendo una bill a gritos. Para montarlo necesitamos tres piezas. La primera la podemos conseguir nada más llegar al Underdark, por el camino del campamento Goblin. Tendremos que meternos por esta ventana de aquí, con lo que llegaremos a una zona donde nos sorprenderá un espectador, un terrible boss para el que os aconsejo estar bien preparados. Cuando lo derrotéis, los draw que tenía petrificados despertarán, y uno de ellos tiene en su mano el mango gélido. Esta es la primera pieza que necesitamos para montar este bastón, y por supuesto habrá que matar al draw para conseguirla. La siguiente parte de este bastón la podemos encontrar en la colonia Micónida, en la sala de la recompensa que abrirá el líder Micónido Spaos y matamos a los Druegar de la playa. Ahí podremos conseguir este metal helado, la segunda pieza de este bastón. Luego la tercera y última pieza la podemos conseguir en esta zona del Underdark, en manos de un draw llamado Filro, el olvidado. Este luteará el cristal helado, que será la última pieza que necesitamos para combinar las tres y conseguir este pedazo de bastón. Nada mal, ¿no? Vamos a por el siguiente. Vamos ahora con otra lanza, una guapísima que podemos conseguir si la luteamos a este robotejo tan majo que podemos encontrar en el tope de la Torre Arcana. La Torre Arcana es una mazmorra súper divertida, llena de objetos interesantes y tengo un vídeo, algo antiguo, os aviso, en el que hablo sobre todo lo que tenéis que hacer para conseguir cada objeto de esta torre. Echadle un ojo y así sabréis cómo encontrar a este boss y derrotarlo de manera sencilla. El caso es que cuando derrotéis al boss Bernard, este dropeará esta lanza llamada Luz de la Creación, que es por cierto de las mejores del juego en cuanto a daño se refiere gracias a ese dado de 6 eléctrico. La movida es que esta lanza tiene una terrible habilidad que puede aturdirte si la usas, es decir, que pierdes un turno entero. Pero tranquilos porque existe una manera de solucionar esto, ya que esta lanza no te aturdirá si eres un autómata. Y no, todavía no han puesto la raza de automata en la creación de personajes. Pero no os preocupéis porque hay unos guantes que pueden solucionar este problemilla. Para conseguirlos tenemos que comprárselos al gnomo Barcus y este nos los venderá en la posada de la última luz en el acto 2. No obstante, para ello tendremos que seguir primero en el acto 1 unos sencillos pasos. Lo primero, salvar a este personaje del encuentro contra los goblins que tiene en el molino. Luego nos lo encontraremos en Grimforge, ya sabéis donde Nere, y tendremos que liberar a Nere, matarlo y salvar a los gnomos para que este simpático gnomo de las profundidades se anime a visitarnos en nuestro campamento. Una vez ya lo tengamos en el campamento, simplemente tendremos que llegar a la posada de la última luz en el acto 2 y ahí estará, listos para vendernos estos pedazos de guantes que tienen una habilidad que nos permite que el juego nos considere un autómata, con lo que efectivamente la lanza ya no nos podrá aturdir. El siguiente objeto me encanta, y fijo que cabe en alguna build, lo que pasa es que nunca se me ha ocurrido en cual. Se trata de un poderoso garrote que te sube la fuerza a 19. Para ello solo tendremos que llevarlo en una de nuestras dos manos. Para ello tendremos que subir arriba del todo de la torre arcana, donde nos encontraremos este simpático taburete llamado taburete de la fuerza del gigante de las colinas. Veremos que tiene una pata algo especial, por lo que si le pegamos un tremendo putiaso y lo rompemos, conseguiremos así que suelte el garrote de fuerza de gigante de las colinas. Con este garrote la fuerza de nuestro personaje subirá 19 automáticamente, aunque tuviésemos 8 por ejemplo, lo cual nos permitirá, gracias a Mustio, distribuir el resto de puntos como queramos en otro tipo de características. Oye, es un objeto como poco curioso, decidme en qué builds lo utilizaríais. Pero bueno, volvamos a la colonia miconida de nuevo, y es que existe ahí un azotamentes con el que podemos hablar si conocemos primero al comerciante Hawk Goblin llamado Blurk. Este, en el caso de que le comentemos que tenemos un renacuajo de azotamentes en la cabeza, llamará a su mejor amigo, Omelum, que es precisamente un azotamentes. Este simpático Pulpo tiene para nosotros una misión, la cual también se cumple en la Torre Arcana. Ahí podremos recolectar la lengua de locura y esporas de Timask, y si se las damos a Omelum, este nos recompensará con un nuevo poder ilícido muy potente. En cualquier caso, no es esto de lo que quiero hablaros, sino que una vez terminemos la misión de Omelum, podremos empezar a comerciar objetos con él, y adivinar, tiene dos muy buenos. El primero son las botas del clamor tormentoso, y cuando digo que son buenas, lo digo muy en serio. De hecho, tengo una Bill girando alrededor de estas botas a la que llame Zeus, debido a que es un poderoso mago eléctrico. Echadle un ojo porque estas botas os van a encantar. De todas maneras, el segundo objeto que vende tampoco está nada mal. Se trata del anillo mitigador, que mejora en dos puntos todas tus curas, lo que me parece brutal para cualquier clérigo o bardo, así que echadle un ojo la próxima vez que paséis por la colonia micónida. Pasamos al siguiente objeto, que es un espadón a dos manos, que os aseguro que os va a flipar. Se trata del espadón de Yorgoral, y para mí es de lo mejorcito del acto 1. Se consigue justo antes de llegar a Greenforge en esta balsa, cuando este simpático enano se presenta y nos aborda. Seguramente ya lo conocéis, y muchos de vosotros habéis utilizado atletismo para tirarlo al agua, que lo sé yo. El caso es que habéis hecho mal en lanzarlo al agua, chicos, porque habéis perdido el loot, ya que este lootea el potentísimo espadón de Yorgal, que para mí es de los mejores del acto 1. Este viene con un ataque en área hacia delante que se lleva por delante a cualquier cantidad de enemigos que pillen su camino. ¡Brutal! Venga, pasemos ahora a un gran desconocido para la mayoría, el poderoso martillo llamado Hammercraft. Sí, es rarísimo de pronunciar. Este martillo es muy especial porque tiene una habilidad única que no está en ninguna otra parte del juego. Un poderosísimo daño en área que se efectúa allá donde saltemos con nuestro personaje. Así es, baldureños míos. Saltas y metes una toña en el proceso. Nada mal. Este pedazo de martillo se encuentra en la habitación en llamas dentro de la taberna del remanso de Wuken. En una de ellas encontraréis este cofre. Yo pillé el cofre, lo saqué y lo abrí fuera con más calma. No me mola esto de abrir cosas en medio de un incendio. La cuestión es que si tenéis un personaje con suficiente destreza o un pícaro, podréis abrir este cofre sin problema, aunque os pide un 20. En cualquier caso, cuando lo consigáis, ponédselo a un guerrero o a un bárbaro y a disfrutar. Pasamos ahora de golpe al acto 3. En concreto, a la torre de la roca, donde encontraremos 4 elementales protegiendo a este engreído mago. Encontraremos a un elemental de fuego, un elemental de hielo, otro de aire y también el de tierra. El caso es que no sé si lo sabéis, pero podéis conseguir las armas que llevan estos elementales. Bueno, las armas que llevan 3 de ellos, porque el de tierra no lleva nada. La manera de hacerlo es muy sencilla. Simplemente tenéis que matar a todos los elementales y a la roacan por el camino y después ir al campamento a descansar. Cuando volváis, en vez del polvo que había dejado el elemental, encontraréis una bolsa y dentro de la bolsa el arma de cada uno de los elementales. A mí no me parecen demasiado buenas, pero estéticamente molan un montón. Y quién sabe, igual tienen alguna bill interesante. Pero ojo, amigos míos, porque sí hay un par de objetos brutales que considero los más potentes de todo el juego que podemos conseguir con la misma táctica. El primero es bien conocido, me lo habéis dicho mucho en comentarios. Hablamos de la maza de Deva. Esta maza la podemos conseguir en el tabernáculo de Stromshaw, justo al lado de la puerta del basilisco, bajando por esta trampilla. Una vez debajo de la trampilla, solo tendremos que utilizar a cualquier personaje que no sea clérigo, es decir, no utilicéis a corazón sombrío, y robar este colgante de este cofre de aquí. Si lo hacemos conseguiremos una maldición para nuestro personaje, la cuestión es que tenéis que utilizar levantar maldición, ya sea con un pergamino o un clérigo. Esto invocará a un Deva, al que podéis matar sin ningún problema. Cuando lo hayáis hecho, solo tenéis que hacer lo mismo que con los elementales. Iros a dormir y el día siguiente encontraréis una bolsa donde debería estar su cadáver. En esa bolsa encontraréis una maza que mete la locura de 4 dados de 8 de daño radiante. Estamos hablando de la arma más poderosa de todo el juego. Ideal para vuestro paladín, vuestro guerrero, o yo qué sé, ponedselo a lo que queráis porque pega un montón. Pero ojo, porque lo que muchos no conocéis es que hay otra más casi tan poderosa como esta. Para conseguirla, tenéis que utilizar a un clérigo. Y en concreto tenéis que escoger la deidad de Yelmo para dicho clérigo. Luego el proceso es el mismo. Os vais al tabernáculo de Stromshaw, bajáis la trampilla, llegáis al cofre y robáis lo que sea que haya dentro. En el caso de que no haya nada dentro, podéis vosotros colocar un objeto y sacarlo. En cuyo caso contará como que habéis robado del tabernáculo y os caerá la maldición. La diferencia es que si sois un clérigo de Yelmo, cuando utilicéis el levantar maldición sobre vosotros, en vez de un Deva aparecerá un Dijin, un genio. Luego seguiremos la misma táctica, nos cargamos al Dijin, vamos al campamento, descansamos y volvemos allá donde lo hayamos matado. Ahí encontraremos una bolsa que trae la mejor cimitarra de todo el juego, que tiene por cierto la friolera de 2 dados de 10 de veneno. Vamos, que es la segunda mejor arma de todo el juego. Por cierto, podéis repetir este proceso tanto con la maza de Deva como con la cimitarra de Dijin las veces que queráis, con lo que podéis conseguir 4 personajes extremadamente mamadísimos. Pero bueno, yo como os digo no lo he traído en ninguna build porque creo que en algún momento van a parchear esto, pero estamos ya con el parche 5 y no ha ocurrido así que yo que sé. En cualquier caso terminamos ya el vídeo con una arma muy especial, única en el juego que por desgracia no es la que más mete, pero estoy seguro que a los otakus del canal os encantará. Y es que para los que no lo sepáis, en el mapa, en esta casa de aquí, hay escondida una katana. Para conseguirla solo tenéis que colaros dentro, entrar en la trampilla y ahí, en una mesa, encontraréis reposando una katana más uno. No mete muchísimo daño especialmente, pero coño, es una katana, está guapísima. Así que quién sabe, igual en un futuro traemos una build de samurai. En cualquier caso, valdureños míos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que ahora, antes de iros, os vengáis conmigo a ver esta pedazo de build grupal de 4 personajes mágicos con los que vais a petar el modo honor. Anda, dadle clic y nos vemos allí.